qué tal amigos nos hacen la siguiente pregunta nos dicen he comprado boletos de aviones porque quiero aprovechar el feriado ya y lo he sacado con el ruble de la empresa ya lo voy a enviar para que lo pases es eso correcto pues déjame decirte que no es correcto no es correcto porque porque si tú estás haciendo gastos personales con dinero de la empresa eso puede calificar como adelanto de utilidades pero no por ese hecho ya no por ese hecho tienes derecho a usar el igb y el gasto y esto se tiene que reparar no porque obviamente los pasajeros de ese viaje son el gerente el titular la esposa los hijos la suegra el primo etcétera pero no es un gasto que sirva para mantener la fuente productora de renta ya ok no va a servir para poder ganar más dinero si no es un gasto que bueno si te lo mereces pero que no no se debe usar con la factura así que mucho cuidado con eso amigos mucho cuidado es un error muy grande ahora ten en cuenta que esto es electrónico si es cierto la factura bueno el documento que te dan no tiene formato de factura pero si es un ticket electrónico que su nat va a conocer y también ten en cuenta que ahí salen los nombres de los pasajeros entonces no es algo que puedas tú cambiar adulterar así que mucho cuidado amigos con este tipo de gastos que son personales no debe pedirse factura no debe usarse para costo gasto y mucho menos el igb ok si te gustó este vídeo suscríbete no te olvides que tenemos nuestra zona de fans central donde hay vídeos exclusivos para ustedes en nuestro tiktok también y te invito a que le des clic en los links que están debajo en donde vas a poder ver los cursos que tenemos para ti mi nombre jonathan es un gusto nuevamente haberte compartido la información nos vemos adiós quería agradecerte por haber visto este vídeo este contenido si es que realmente te gustó o te sirvió y quieres contribuir con nuestro canal te dejo mis qr de yape y plin si es que te nace de corazón darnos una colaboración bienvenida será en todo caso si no igual te invito a que te suscribas al canal y le des un like a este vídeo y sobre todo lo puedas compartir en tus redes sociales con eso también me sentiré agradecido de tu parte así que gracias y vamos a continuar con lo que viene en este vídeo